Vamos con preguntita, vamos con un cierre, la dice Hola Ale, que hermoso programa, super entretenido Quería preguntar como voy a estar este mes de agosto en la salud, económicamente y en el amor Claro, acá también preguntan, salud, dinero y amor La clásica pregunta, salud, dinero y amor En este mes de agosto Que especifica Salud, dinero y amor Salud, perfecto Dinero vas a tener que ser creativa Monstrita En dinero vas a tener que ser creativa Y en el amor Monstrita, puede que haya cambios Yo no sé Monstrita, insisto, no te conozco Tómalo así esta carta Una de dos, o bien un cambio O quizás Un amor De digamos la distancia Se concreta, o sea se concreta Y se conocen, no te conozco, no sé Si es que puede Haber nuevos cambios en el amor Que puede ser, o si estás con alguien Dejas de estarlo, o si no estás con nadie Estás con alguien Sino que puede también pasar No conozco tu caso Que Hayas estado ahí tiroteando Por las redes sociales Y se concrete Ese amor, ok Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Dice Raquel Herrera Hola Ale, mi pregunta es Si voy a poder realizar algún viaje este año Y cómo va a ser el resto del año Para Virgo Me encantaría saberlo para Virgo Pero no sé Felicitaciones Eso es un excelente conductor No sé cómo va a ser para Virgo Te saco una carta para ver cómo viene el año Para vos, ok Lo del viaje Vos sabés que Monstrita Nosotros somos dueños de nuestro destino Y esto para cualquiera No es que vos estamos predestinados O sea, si tenemos como una energía Que nos lleva hacia un lugar Bien Como si nos pusiéramos de panza En el río Mendoza Y el agua nos lleva Pero somos dueños de pararnos en el río Ir a contracorrientes Salirnos por un brazo O salirnos del río Entonces, digamos Lo del viaje, Monstrita Se puede concretar, claro También de acuerdo a lo que vos quieras ¿No? Y para el resto del año, Monstrita Yo creo que estás como No sé si media tristona o pensativa Media tristona o pensativa Porque crees que no Que las cosas no se han dado Como vos quisieras Y que eres como un cambio Vos querés lograr el cambio Yo creo que el cambio Se va a lograr siempre y cuando, Monstrita Entiendas que A veces hay que romper para construir Es re difícil lo que te estoy diciendo Pero hay veces que Una taza rota No se vuelve a arreglar Entonces La taza está rota La podemos pegar con algún pegamento Y se pega así Pero ya está rota Yo creo que tenés que animarte A romper para construir, Monstrita Pensalo Pensalo Vamos con Gladys de la Rosa Dice Ale querido Decime cuándo voy a encontrar A la persona que me acompaña A vivir el amor Te vemos todos los días Dice Gladys de la Rosa Vamos a ver Gladys Vamos a ver Gladys de la Rosa A ver No sé cuándo Mira, Monstrita Yo te voy a decir una cosa Yo te voy a decir una cosa Lo que tenés que hacer primero Es analizarte interiormente ¿Qué es lo que vos querés encontrar en el amor? ¿Qué, digamos ¿Cuál es el objetivo tuyo con el amor? ¿Para qué querés amor? ¿Bien? Porque ¿Y cómo actúas cada vez que conseguís amor Y que encontrás amor? ¿Cómo actúas vos frente a eso? Porque esa es tu propia trampa Y por eso sentís que siempre es lo mismo Porque caes en la propia trampa Tenés que alejar los conflictos, Monstrita No siempre Todo tiene que ser conflicto De hecho, nada tiene que ser conflicto No todo tiene que costarnos tanto ¿Ok? Sacate eso de la cabeza Y creo que si te sacás eso de la cabeza Viene algo Viene algo, viene algo Tengo llamadas Hola Hola, Ale Hola ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? Muy, pero muy bien Decime tu nombre y apellido Alejandra Sosa Alejandra Sosa Exacto, calla querida ¿Qué estabas haciendo? Acá trabajando Pero vine a verte un ratito Ah, buenísimo ¿En qué laburás, Ale? En un galpón de ajo ¿En dónde? En un galpón de ajo En un galpón de ajo Qué bueno ¿De dónde sos? Rodeo del medio ¿De Rodeo del medio? Claro Yo soy de Fray Luis Beltrani Ahí hay un montón de galpones de ajo ¿En Fray Luis Beltrani Rodeo del medio? ¿Montón? Sí Un montonazo Che, es época de cosecha de ajo ahora, ¿no? Todavía no Todavía no Todavía no Ok, ok ¿La cosecha es más ¿Cuándo? ¿Tipo septiembre, octubre, por ahí? Sí, octubre Sí, sí Octubre Ah, perfecto Perfecto, monstruita Bueno, ¿viste? Está bueno saber Porque aparte En nuestra industria El ajo es importante, chicos Ale, querida ¿Cuál es la respuesta correcta? Eh, la dos La número dos Perfecto, tocaya Te mando un abrazote enorme Igual para vos, Ale Un besito, cuídate Chau, genia Chau, chau Chau, chau, chau Tengo otra llamadita Hola Hola Hola, monstruita ¿Cómo andás, monstruita? Bien Me alegro Decime tu nombre y apellido Florencia Heredia ¿Florencia? Heredia Heredia ¿Qué estabas haciendo, Flor? Estamos acá tomando mate Con mi jochuelo Con mi pareja Ay, qué rico Eche, mi jochuelo ¿Lo hiciste vos? Sí, de limón Qué rico ¿Usas la cascarita y el jugo? Sí Delicia Queda muy, muy rico Y va con todo De hecho, sí Con una cucharada de dulce leche Qué rico Qué rico, monstruita Qué rico ¿Cómo se llama tu pareja? Luca Navarrete Ah, le mandamos un abrazo a Luquita Le mandamos un abrazo a Luquita Flor, ¿cuál es la respuesta correcta? La dos La número dos Muy bien, monstruita Te mando un besote enorme Gracias, gracias Chau, chau Chau, chau Tengo otra llamada, ¿no? Sí, hola Sí Hola Hola Hola, Nelida Hola Sí, hola ¿Cómo andás, Nelida? Bien Bien, ¿ah, y vos? Muy, pero muy bien Decime tu apellido, Nelida Carmona Nelida Carmona ¿Qué estabas haciendo? Tomando mate con mi nuera Tomando mate con la nuera Che, ¿con qué están tomando los mates? ¿Con qué lo están tomando? Con unas tortitas Tortitas, me encanta Siempre garpa Siempre garpa Nelida, querida ¿Cuál es la respuesta correcta? La dos La número dos Muy bien, monstruita Te mando un besote enorme Igualmente, Ale Chau, gracias Chau, genia Chau, chau Chau, chau, chau En invierno En invierno El postre ¿Qué lo pone, chicos? Lo pone Lomoro Elegí el que más te guste Tarta familiar Torta familiar Barras crocantes O postres cameli Conseguilo en tu Lomoro más cercano Porque Lomoro Es auténtico sabor artesanal Delicia Delicia, delicia, delicia Los helados de Lomoro Muy bien Escuchá una cosa Atentico en nuestras redes sociales Atentico en nuestras redes sociales Estas son las redes sociales Tardes oficiales Tardes de remate En Facebook Después tenemos, por ejemplo En Instagram Lo mismo Tardes de remate No es con tardes de remates O tardes de remate 2022 No Tardes de remate Esas son nuestras redes sociales oficiales Que no te engañen Y ese es nuestro WhatsApp El WhatsApp que termina en 5109 No recibas mensajes de otros números No, no, no No mandamos mensajes nosotros Así que atentí Esto lo hacemos porque te cuidamos ¿Ok? Che, tengo ganas de ver la segunda parte Chicos Vamos a ver la segunda parte De este móvil maravilloso Repleto de perritos Mirá Un poco para que la gente sepa Y ahora, mientras tanto Nuestro cámara amigo Nachito Va mostrando todo esto Contarle un poco a la gente Cómo es la vida Trabajando en un refugio Cómo es el tema De la búsqueda de alimentos De tenerlo en buen estado Y que sean, como decías vos Sociables, ¿no? Porque que tengan amor Me parece que es lo más importante, ¿no? Sí, mirá El tema, la verdad Es que es un trabajo hermoso Pero arduo Y muchas veces muy ingrato Porque se sufre mucho también en esto Los que lo amamos, ¿viste? Siempre haces la diferencia De que es con la parte bonita Y la parte de todo lo que se puede hacer No lo que se quiere Sino lo que se puede Y acá cuando se los rescata O por denuncio Porque Camilo y Leticia Los ingresan O nos los tiran Los tiran Nos han tirado hasta cajas De cachorritos Leticia y Camilo Que son las personas Encargadas Full del refugio Trabajan Viven acá Y están 24-7 Los socializan Los rescatan Los protegen Los alimentan Y están con ellos Todo el tiempo Por eso son animalitos Tan sociables Y tan Tenía hasta humanizados Nacho Claro, vean Estamos adentro De uno de los caniles De acá del refugio Y ahora estamos con Camilo y Leticia Son dos de los encargados Que nombraba Laura Anteriormente Y que nos contaban Que están 24-7 Acá Cuidando a los perritos Y bueno La primera pregunta Para Camilo es ¿Cómo es el tema De los cuidados? ¿Los perritos Están todos castrados? Todos Creo que fue una De las primeras cosas En las que empezamos A trabajar Cuando llegamos con Leticia Acá El hecho de no tener Crianza de perro acá Habían dos cosas Que no queríamos para nada Ni que fuera criadero de perro Ni que fuera depósito De animales Y la tercera Es que estuvieran sanos Entonces A partir de ahí Y a partir de cuando llegamos Más de la mitad Estaban con distintas patologías Lo primero que intentamos Fue tener cuatro jaulitas De aislamiento Sanitizar a los perritos Y tener los animales En ciertas condiciones De salubridad ¿Me explico? Claro Y otra cosa A mí me llama también La atención Un montón de cosas Es cómo seleccionan A los perritos Para ponerlos en cada lugar Porque lo veo que mirá Según el carácter Ah eso claro Según el carácter Acá Este canil ¿Por qué se caracteriza? Son buena onda Yo lo veo Son buenísimos Sí Son chiquititos Son juguetones Les gusta estar permanente Jugando Está todo el tiempo jugando ¿Este cómo se llama? Chapatín ¿Este es Chapatín? Eh Chapatín ¿Cómo estás Chapatín? Mirá que bonito que es Bueno Y la verdad que Están súper cuidados Y la pregunta también Que quiero hacerle a ustedes Es cómo es el día a día ¿No? Porque Laura Nos comentaba un poco Pero ustedes Vivirlo el día a día El día La noche Las tardes Darles de comer Ver cómo crecen Ver que algunos A veces se lastiman No se escapan Es una cotidianidad Vos te levantás Le das de comer Obviamente después Barres las jaulitas Vas chequeando Que los animales Que están enfermos Tomen su medicina Y no hay mucho más Cuando llega uno nuevo Lo ponemos en aislamiento Por cinco días Para asegurarnos Que no traiga Nada que pueda contagiar A los demás Y luego Buscarle un canil Donde realmente Pueda interactuar Y ser parte de una manada Perfecto Acá bueno Paso ahora a hablar con Leti Leti Pregunta ¿Sí? ¿Cuáles son Para mí Los perritos Que más preferidos Para vos? ¿O acá Todos Son todos así? Todos Acá todos Hay algo Que quiero decir Con respecto a eso Si le das más atención A uno Los otros se resienten Y a veces Ese se siente con derecho A morder a los demás Porque es el preferido Entonces Tratamos de ser muy equilibrados En cuanto al cariño Y la atención Que le damos Por parejo Ahora La persiana está cerrada Pero ellos saben A la hora que yo me levanto Y se levanta el refugio Acá desde adentro Y con todo el equipo de producción Que veo que están jugando Con todos los perritos Nos agarramos acá Claro Nos agarramos un canil entretenido Es Dinelandia Olvídate Esto es Dinelandia Sí Yo trabajo mucho Con el tema de la proactividad La idea es que ellos Se sientan Que tienen un hogar acá ¿Sale? Claro La idea es que sientan Que pertenecen a un lugar Y que acá están seguros Y nada Jugamos todo el día con ellos Así que Olvídate Perfecto Bueno Vamos a hacer una cosa Mirá Vamos a seguir mostrando Un poquito esto Y vamos a volver A hablar también Con otro personaje importante Acá del refugio Así que Ale También En un ratito Volvemos a mostrar Un poco más De todo esto Que está impresionante Y nos ha dejado Obviamente Impactado a todos Y con ganas Y con ganas Y con ganas De volver a venir ¡Qué lindo! Mirá, mirá, mirá ¡Qué lindos que son! Ay bueno Yo soy re bichero Me encantan Los perritos Los gatitos Todos Así que Qué buena onda Qué buena onda Que estemos Dando a conocer esto Dando a conocer Este refugio Y hay muchos en Mendoza Hay muchos Después te vamos a ir contando De otros refugios Pero bueno Hoy estamos como prueba Para que lo conozcas Para que sepas Que podés donar Para que sepas Que podés ayudar A veces no hace falta Donar cosas materiales Sino también Amor Viste Ir y compartir Con los perritos Un rato También eso está bueno Che Está buenísimo esto Este concurso Que tenemos En nuestro Instagram Mirá el concurso Que tenemos En nuestro Instagram Ese horno Chicos De verdad Yo lo quiero O sea No sé cómo voy a hacer ¿Me puedo inventar Una cuenta falsa? No Porque después Me van a pedir el DNI Y ahí no puedo Pero mirá 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 ese horno eléctrico Mirá Con 52 litros de capacidad Mirá ese horno Chicos ¿Sabés los panes caseros Que te pueden hacer? Las pizzas Ay no No Los hornos eléctricos Una vez que utilizás Un horno eléctrico No querés usar otro más Muy bien Grupo Grisenti Te regala Este horno eléctrico Fabuloso ¿Cómo tenés que hacer? Ir a nuestro Instagram Así de simple Dejar las últimas Trae de tu DNI Etiquetar a dos personas Y ya estás participando Pero atentí Porque hay muchas maneras De duplicar Triplicar Y hay chances Y sumar muchas chances Atentí Leete todo el posteo Yo te lo recomiendo Leé el posteo Y dentro de poquito No sé En esta semana Seguramente en nuestras historias Vamos a poner algún jueguito Para que puedas sumar chances ¿Ok? Grupo Grisenti Y te regala ese horno fabuloso Tengo llamada Hola 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 Beatriz ¿Cómo estás? Lindo Vale lindo Porque me he podido Comunicar con vos Que buena onda Beatriz Decime tu nombre Tu apellido Beatriz Luna Beatriz ¿Qué estabas haciendo? Y ahora He terminado de merendar Porque estaba esperando a misa Pero todavía no llega Así que Pero quiero pedirte algo especial para mi hija Sí Decime Que le mandes un saludo grandísimo Porque hoy es el día de los gastronómicos Es verdad Feliz día a todos los gastronómicos Es verdad Un beso enorme ¿Cómo se llama tu hija? Noelia Noelia A Noelia Le mandamos un besote enorme Por el día de los gastronómicos A nuestro chef Ahí invitado siempre A Jonathan Vitangeli A todos los chef amigos A todos nuestros chef amigos Le mandamos un besote enorme Por el día de los gastronómicos Betty querida ¿Cuál es la respuesta correcta? La número dos Hugo La número dos Hugo Muy bien Monstrita Te mando un besote Sí También a mis siete nietos A tus siete nietos Mirá Tengo por la valle Y tengo por Carradilla Y los tenés desparramados Muy bien Me parece fantástico Monstrita Besos para los niños Entonces también Chau chau Bueno un besito Ale Chau Genia Te quedaron hermosos los tatuajes Me encantan Ay viste quedaron buenísimos Quedaron lindos Gracias Monstrita Bueno besitos Chau chau Genia Te andés muy bien Igualmente Igualmente Tengo otra llamada Hola Hola Ale Hola Monstrita ¿Cómo estás? Bien vos ¡Ay mames! Hola Muy bien Monstrita Decime tu nombre y apellido Rosa María Rosa María Sosa Ah María Sosa Claro es que yo pregunto Nombre y apellido Y me lo dicen como Viste como en la escuela Apellido nombre María ¿Cómo andás María? Bien Me alegro Escuchame ¿Qué estabas haciendo? Tomando mate Muy bien Muy bien ¿Con qué? Con bizcocholo casero Ya mismo me decís ¿Quién lo hizo? ¿Vos? Sí Ay que rico Monstrita ¿De qué lo hiciste? De yogur De yogur Ay está buenísimo Recomiendo que hagan el bizcocholo yogur Monstrita No siento que queda riquísimo Sí Esponjoso Queda riquísimo Viste Queda esponjoso Como húmedo No Queda delicioso Che ¿Lo hiciste de vainilla? Sí Regarpa Regarpa Buenísimo María Me encantó ¿Cuál es la respuesta correcta? La dos La número dos Muy bien Monstrita Te mando un besote enorme Gracias Igual Ale Chau 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 Genia Chau chau Bueno esta fue la última llamada de trivia La última llamada de trivia Así que lo que te recomiendo Monstrito Monstrita Es que relajes el celular Para no gastarle tanta batería Y para que nosotros podamos llamarte Así que no llames más No llames más Porque ahora te vamos a llamar A nosotros a vos Para jugar al panel Y mientras te llamamos Y mientras yo me preparo Este rico mate Vamos a ver la última parte del móvil Vamos Un beso claro Un besito para tarde de remate Ay no No quiere darle beso Y un besito a mí Un beso Ay no mi amor Estamos ya preparados Estuvieron la Nuestro equipo de producción Y todo el equipo de refugio Buscando ahí Los chalequitos Y la ropita de los perros Que hicieron Chicos de la escuela De sexto La verdad es que nos han hecho Cosas preciosas Los chicos de sexto Con la profesora Anita Gómez Que es profesora de arte Han hecho Ponchitos Juguetes Y accesorios Para los peluditos Todo con material De reciclaje Así que Quiero mandar un beso Y un agradecimiento enorme A los chicos de sexto De la escuela Misiones Y Anita Gómez Que es la profe de arte Hoy amaneció enferma Moría por venir En la próxima Se viene conmigo Pero todo esto Ha sido hecho Por los chicos Nacho De sexto grado De la escuela De la escuela Misiones Y acá Niki ¿Te gustó ese? Para apagárselo Lo amé Sí Mirá Y mirá lo que tenemos acá Es como una bandana Hermosa Hay antifaces Hay cosas Hay que buscar Al perrito Que es de boquita Porque De acá Ese Déjamelo a mí Ese déjamelo a mí Si no Bueno Mira lo que es Mira lo que es chinita Es chinita Bonita Fascinada con su poncho De los chicos de la escuela Vamos por allá Y por allá A ver si nuestra productora Logró poner el poncho El ponchito A ver Bueno Ale Un móvil distinto La verdad que Gracias Ahí está Bueno Ahí está Verá Gracias Chicos Desde ya Cualquier cosita que necesiten Las puertas de refugio Están abiertas para ustedes ¿Sale? Cualquier persona Que quiera colaborar Con el refugio Que tenga algo Que nos quiera donar Ya sea Tela Palos Ballets Este O que quiera venir A estar un rato Con ellos Y a darle un poco De cariño Es bienvenida Adaptar algo también Todo lo que se puede adoptar Y dar un buen hogar Y amor de familia Fundamental Unos no se nos quiera Pero se tienen que ir Así bueno De esta manera Cerramos un móvil Totalmente distinto La verdad que A mí me encantó esto Es un lugar hermoso Recibimos un montón de amor Amor multiplicado Por 60 Más o menos Por la cantidad de perritos Que nos han tratado De 10 Así que Ale Cerramos de esta manera Un móvil distinto Un móvil más Pero siempre Como siempre digo acá Con la onda Y la filosofía De tarde de remate Con una sonrisa En la cara Un besito Y nos vamos acá Con Camilo Buena jornada Para todos Y muchas gracias Ahí está Perfecto Chau chau Pero que genialidad Chicos Este móvil Hermoso 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 Muchas gracias Equipo El equipo de tarde De remate Que es lo más Yo siempre digo Mi equipo es el mejor Equipo del universo Gracias a Laurita De la llana También A Camilo A Leticia Vos pensabas Que terminaba Esto acá Que era la última Parte del móvil Y que no íbamos A decirte nada más Bueno Hay una gran sorpresa Pero lo hacemos Después de la pausa Es una Así Así chiquitita Así chiquitita La pausa Y después Del corte comercial Tengo una sorpresa Que no te la puedes perder Ya venimos Así como si no doliera Así como si no estuviera Ahogándome en palabras mudas Con las manos duras De arañar la arena Partido no sé mil pedazos Callándole la voz del alma De arañar la arena collections Gracias. 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 Buenas tardes, Ale. ¿Cómo andás, Camilo? Pero festejando un día soleado, hermoso y con todos los peluditos acá, que te están extrañando. Escuchame una cosa. ¿Qué? Ustedes, vos, Leticia, bueno, y todos los voluntarios, por supuesto, con Moproa, con todos los perritos. Estuvimos viendo ahora una partecita nada más de la labor de ustedes. Así que acá va un aplauso pero enorme, Cami. Chico, muchísimas gracias por la discusión y poder conectarnos con toda la gente que nos ve del otro lado de la pantalla. Bueno, no, gracias a ustedes porque la verdad que hay que ponerse, o sea, a veces uno tiene uno o dos perritos y llevan un trabajo enorme, me imagino 60. Mira, hemos tenido muchísimo más que el doble de ese número y el agradecido en realidad soy yo y también mi esposa porque esto que hacemos nosotros es algo que realmente nos gusta. Yo creo que cuando uno hace algo con el corazón y que le gusta ya deja de hacer trabajo. Obviamente que hay un montón de dedicación y de planificación y hay toda una técnica detrás, pero cuando uno tiene la posibilidad de hacer algo que le gusta realmente, yo me siento muy privilegiado de poder estar acá. Eso es lo más lindo, Cami. Es lo más lindo lo que acabas de decir. Esto de sentirse privilegiado, de hacer lo que uno quiere, de sentir que uno está aportando y que se siente muy bien con eso. Entonces eso es una misión, vos la descubriste y está buenísimo. Realmente es un placer porque vos ves que cada día el fruto de lo que vos estás haciendo cambia el día a día de uno de estos seres vivos que están acá acompañándonos. Maravilloso. Por ese lado estamos muy, pero muy contentos todos. Y ha sido un día magnífico. Digámoslo, el clima hoy nos ha acompañado. Mirá, maravilloso, maravilloso. Camilo, bueno, yo te tengo que dar una noticia. Porque viste que nosotros nos movemos mucho, tenemos una comunidad de monstritos y monstritas enorme en tardes de remate. Y justamente la gente, sí, te juro, la gente de distribuidora El Sauce y Congo les van a regalar nada más ni nada menos que 70 kilos de alimento. Camilo. Gracias, gente. 70 kilos de alimento Congo, monstrito. Un abrazo grande para toda la gente de la distribuidora. La gente de distribuidora El Sauce, que son un amor. Pablo, le mandamos un beso a la gente de Congo también, que son también súper, súper humanos y comprometidos. Gracias, Sauce. No, por favor, Cami, gracias a vos. O sea, a vos y a Leti que le ponen el hombro todos los días, de verdad, se los agradecemos mucho. La verdad, de parte de todos los peludos que están acá con nosotros, que obviamente solo pueden ladrar, muchísimas gracias, chicos. No, gracias a ustedes de corazón, la producción te va a avisar cómo tienen que hacer para retirarlo, ¿ok? O ustedes. O bueno, o vemos. Si no tienen algún medio para venir a buscarlo, lo podemos coordinar. Eso lo coordinamos. Se maneja. ¿Dale? Gracias. Chau, Cami. Chau, que tengan una muy buena tarde. Y nuevamente, gracias. Gracias, Cami. Chau, chau. Chau, chau. Chau, 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 chau. Muy bien. Che, voy a tomar un mate. Cuento qué me pasó. Monstrito, monstita. ¿Vieron que yo tomo mate y como galleta? Y te vengo hablando, hablando, hablando y se me pasó un pedacito de galleta. A ver. Ah, ahora sí. Ahora sí puedo jugar con vos, monstrito. Con vos, monstrito. ¡Ya! Muy bien. Aquí estamos con el panel. Vos mandaste un mensaje y nosotros te llamamos. Hola. 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 Hola, Matías. Hola, Matías. ¿Cómo estás? Hola, Mati. Hola, Mati. Hola. Ay, se cortó. Después lo volvemos a llamar. A ver, ¿tenemos otra? ¿Tenemos otra llamada? Todavía no tenés nada. Todavía no tenemos. Vamos a resolver la trivia, chicos. Resolvamos la trivia mientras se comunican tranquilos. Tranquilos, nos comunicamos con las personas mientras resolvemos la trivia. La pregunta era cómo se llama el hermano gemelo de Bart Simpson. Y las opciones serán Pedro, Hugo y Pablo. Y tenemos la resolución para verlos juntos. A ver. ¿Vimos algo en el lesbán? ¿Vimos algo en el lesbán? ¿Vieron al lesbán? Estoy muy decepcionada y aterrada, niños. ¡Ay, Dios mío, Marge, escapó! Sí, doctor. Lo que siempre hemos temido está suelto. Hugo anda suelto. Hasta luego. ¿Quién o qué es Hugo? Ahí está. Esa es. No hemos sido muy honestos con ustedes. Esa es la respuesta correcta, Hugo. Todos acertaron. Así que en un ratito sacamos a ver quiénes ganaron los premios. No sé si tenemos llamada, chicos. ¿Lo tenemos? ¿A dónde le está pasando? Perfecto. Entonces la esperamos así. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola, Marcos? Hola, Ale. ¿Cómo andás, Marquitos? Bien, todo bien. Me alegro. Acá, feliz porque me puede comunicar otra vez. Qué buena onda, Marcos. Me encantó. Decime, ¿qué damos vuelta? La carita con corazón. La carita con corazón. ¿Esta? Mirá, ¿tenés esta o esta de arriba? ¿Cuál? La de abajo. Esta, 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 esta. Muy bien. Uy, qué buen premio, Marquitos. Te acabas de ganar. Mirá. De NH, Mendoza, Cordillera. Un almuerzo ejecutivo para dos personas, Monstrito. Eso, qué nivel. Gracias, Ale. Qué nivel. No sabés el almuerzo que te va a preparar el chef Jonathan Vitangel. Y te vas a chupar los dedos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Gracias, Ale. No, gracias a vos, Monstrito. Te mando un abrazo enorme. Abrazo, gracias. Chao, chao. Chao, chao, genio. Chao, chao. Tengo otra llamada. Hola. Hola, Ale. Hola, Monstrita. ¿Cómo estás? Bien. Me alegro. Decime tu nombre. Jessica. Jessica, querida. ¿Qué doy vuelta? La carita con lentes. La carita con lentes. Esta. Uy, qué rico, Monstrita. Te acabás de ganar un almuerzo, cena para dos personas en Citrón del Mendoza Plaza Shopping. Qué bueno. La verdad es que una bendición. Qué rico, Monstrita. Después mandanos fotos. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Monstrita. Te mando un besote gigante. Igualmente. Chao, chao. Gracias. Que Dios te bendiga mucho. Igualmente. Chao, chao. Y tengo la última. Tengo la última llamada. Hola. 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 ¿Cómo estás, Monstrito? Bien, bien. ¿Cómo estamos? Todo muy bien. Decime tu nombre. Eduardo. Eduardo, querido. ¿Qué damos vuelta? El mate. El mate. El mate. El mate. ¡Uy! Monstrito, es el sobre. Y el sobre tiene o algo, un premio súper grande o un premio muy chiquito. Vos tenés que decirme qué sobre vas a elegir. Mirá, tenés a Niki acá. La tenés con el sobre cremita. Después tenés en el control, a ver, poneme control, poneme control. Mirá, tenés el dire con el sobre amarillo. Ahí es Fernandito con el sobre amarillo. Tenés a Niki con el sobre verde. Ay, Cufita tiene el sobre naranja y el sobre, el sobre celeste. El sobre blanco. ¿Cuál? El blanco. ¿El blanco? ¿Este es el de la Niki? A ver. Sí, sí, sí. Un calcitos y cuatro salsas. Buenísimo. Muchas gracias. Comen diez personas, Monstrito. Diez personas. Muy bien. Buenísimo. Ahí está, Monstrito. Te mando un abrazo enorme. En un ratito te llama la producción. ¿Dale? Listo. Muchas gracias. Dale, abrazo. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. Y tengo la última llamada. Ahora sí. Hola. Hola. Hola, Matías. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Mati. Decime qué doy vuelta. ¿Cómo, cómo? ¿Qué doy vuelta? Mirá, a ver. El Alien. El Alien. El Alien, el Alien. Muy bien. Uy, Monstrito. Excelente el premio. Te acabás de ganar. Mirá. De la estancia mates. Mirá lo que es esto, Monstrito. Mirá lo que es esto, Monstrito. Increíble. Para, mirá, para hacer facha. Impresionante. A ver. Mirá. Muchísimas gracias. Es hermoso, Monstrito. Un set para llevar el mate, para hacer facha. Ir al parque de General San Martín así, con esto, listo. ¿Sabés qué? Terrible, Monstrito. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Chau, chau, genio. Chau, chau. Chau, chau. Bendiciones. Chau, chau. Chau, chau, chau. Bendiciones para vos. Y acá tengo chicos. Ya mismo saco los ganadores. Acá voy a sacarle los ganadores. Muy bien. El desayuno y merienda en Don Luis. Ahí lo saco yo. Hoy lo saco yo y no miro, ¿eh? No estoy mirando. No digas que hago trampa. Se lo lleva Julieta Troila. Las cajitas de Vanavana, de Los Moros. Se las lleva Beatriz Luna. La pizza gaseosa para dos de Garibaldi, se la lleva María Sosa. El premio de Increciendo se lo lleva... A ver, Nelly da Carmona. Y el kilo de helado de Yolatera y Isabela se lo lleva Alejandra Sosa. Muy bien, monstruitos, monstruitos. Ha sido un día maravilloso. Una tarde re linda para compartir con ustedes. Nos vemos mañana a 18.30 aquí por la pantalla de Canal 9 de Televida. Chau, monstruitos. Chau, monstruitas. Los quiero. Chau, chau. Chau, chau.